A pesar que en días pasados circuló por las redes sociales un comunicado del ELN en el que aseguraban que en medio de la emergencia sanitaria que atraviesa el país por el COVID-19, el grupo alzado en armas hacía un cese al fuego unilateral, las autoridades le atribuyeron el secuestro de dos auxiliares de policía en la región del Catatumbo al norte de Santander. Se trata de Dayan Flores Gómez y John Torres Rincón, quienes estaban próximos a terminar esta labor y cuando se dirigían entre los municipios de Teorema a Ocaña, fueron secuestrados. La recolección de información hasta el momento nos permite inferir que se encuentran bajo el poder de organizaciones armadas criminales que delinquen en este sector del departamento. Por tal motivo hacemos un llamado vehemente a que se conserve y se preserve la integridad y la vida de estos muchachos. Los jóvenes reactados son oriundos del municipio de Aguachique y Ocaña, respectivamente. En el lugar donde se presentó el hecho delinque la guerrilla del ELN a través de la compañía comandante Diego.